Más deductivo y perversón. Entre más atacan los otros, más destacas tú por contenerte. Regálame igual. Este, en lugar de contenerte, por mantenerte atrás. Porque es a lo que se refiere. Porque están todos sus clones enfrente y él es el que está hasta atrás. Y tú deduces ese... ...te está aportando. Más destacas tú por mantenerte atrás. Por mantenerte atrás. Por miedo a que golpee tus puntos de chakra. Como ahora. Entre más atacan los otros, menos. ¿Qué más más destacas tú por esas cosas? Sí, mi verdad. Por miedo a que golpee tus puntos de chakra. Por miedo a que golpee tus puntos de chakra. puntos de chacra, como ahora. Entre más atacas nosotros, más destacas tú. Entre más atacas nosotros, más destacas tú por mantenerte atrás.